El presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su partido Morena, acaban de lograr la mayor justicia social de la cual no se había tenido registro en décadas, puesto que los diputados y senadores acaban de aprobar el tema de la reforma de Infonavit y Afores, donde ambas son bastante importantes, pero creo que la que más les interesa en este momento a la población, sobre todo porque son las que van a tener que retirarse en algún momento y tener un ingreso para poder vivir con lo que les restaría de vida. En este caso, en el apartado de Afores, si nosotros nos desplazamos en la nota, veremos algo tan sencillo de que, bueno, lo explica a grandes rasgos y menciona que dentro de los apartados en los cuales se habla de esta reforma de los Afores, es reducir la tasa de interés en el manejo de los mismos. Ahora, ¿esto en qué se ve traducido? Que esto va a tener mayor rendimiento para la persona, lo cual se va a significar que cuando esta persona se jubile o termine pues ya su tiempo de labor, entonces tendrá un recurso que va a ser mayor al que se tenía estimado. Esto para muchos mexicanos va a ser excelente tomando en cuenta que incluso muchos mexicanos en la actualidad están teniendo el problema de que cuando se jubilan no van a tener el suficiente recurso para salir adelante porque en el caso de los manejos de Afores siempre se vio necesariamente como un negocio, nunca se consideró la población ni mucho menos. Además que todas las propuestas que se hacían en el tema de manejo de Afores siempre era contra los ciudadanos, nunca se prestaba atención ni mucho menos y sobre todo en el cobro de la tasa de interés por el manejo de las Afores, que si bien nosotros somos de los países que tenían las tasas más altas en el manejo de las mismas, si nosotros nos comparamos con otros países como Estados Unidos, Argentina y otros de los cuales se habla de que bueno las tasas de interés por el manejo de estas mismas Afores era muy reducido y bueno yo cuando la derecha me quiere poner siempre ejemplo, decir no es que porque no hacemos las cosas como Estados Unidos, porque no hacemos las cosas como tal país, pues señores ahora estamos haciendo las cosas como Estados Unidos y ellos van a salir a decir no es que eso no se debe hacer, es que esos modelos no sirven, es que realmente es lamentable como muchos mexicanos son tan malinchistas y son tan desgraciados con otros mexicanos, es que eso es lo que tenemos que cambiar y creo que la idea principal de esta reforma va a permitir que las personas tengan un mejor recurso o tengan un mejor alcance a una vida un poco más digna, que cuando ya estén en sus últimos años de vida pues puedan, no voy a decir disfrutarlos, pero que por lo menos puedan llevar a cabo de una manera digna o como se podría llevar ahora en el tema del Infonavit, recordemos que este tema también ya lo habíamos tocado en este canal en donde mencionábamos que lo que se plantea por parte del gobierno federal es decir, vamos a eliminar los intermediarios y vamos a darle la confianza a las personas en que manejen el recurso que se les puede otorgar, esto que es, que si alguien dice ok yo quiero construir mi casa en determinado lugar, quiero comprar mi terrenito y yo quiero contratar a un ingeniero que me haga la casa, ah ok, pues en ese caso se le va a permitir, se le va a otorgar el crédito a esa persona y va a decir ok, se va a comprarte al terreno para que tú luego armes tu casa, entonces ahí ya sería tu problema, tú vas a ser el que tomes tus decisiones y si haces las cosas mal, pues bueno, tú vas a ser el afectado lo cual también da la confianza y permite que el desarrollo de la parte de una casa nueva para una persona sea conforme lo que él necesita, no lo que las empresas están otorgando ya que como hemos visto el desarrollo inmobiliario en nuestro país se ha convertido en un negocio de bandidos en los cuales construyen casas que son completamente de ratoncitos lo cual no permite que estas personas se desarrollen o que tengan una familia pues medianamente grande con medianamente grande me refiero a lo mejor un hijo o una hija que incluso a veces ni siquiera para eso alcanzan este tipo de casas que se terminan construyendo que son de un tamaño demasiado reducido, lo cual ahora en el caso del manejo del recurso del Infonavit pues ahora la persona va a decir ok, yo me compro mi terrenito, yo me pongo a construir mi casa y excelentemente bien, que creo que muchas personas estarían agradecidas con esto porque además de que probablemente les llegara a salir un poco más barato esto significaría que tendrían un mayor beneficio ya que construirían lo que ellos necesitan y no lo que una empresa te está proponiendo, que si nosotros analizamos el tema del manejo inmobiliario en nuestro país, nunca se enfocaba realmente en las necesidades ya que tú veías a empresas construir en lugares apartados, sin drenaje, sin luz, sin conexión a internet sin prácticamente cosas que ya en este momento se consideran esenciales entonces el problema de ello es que siempre se vio como un negocio en el caso de las Afores, en el caso del Infonavit, todos estos aspectos se veían como un negocio y las personas pasaban al último elemento del plano dentro de esta construcción de las Afores, Infonavit por eso me parece una excelente noticia que en este gobierno se esté proponiendo esto además quiero destacar algo que a lo mejor a la derecha o la oposición le va a gustar recordemos que fue lo que pasó cuando iniciaron las discusiones en el manejo de Afores en donde una de las personajes muy cercanas al expresidente Peña Nieto cuando le dijeron cómo hacemos para que las personas tengan mayores ingresos cuando se retiren salió con la tremenda irracionalidad decir ok pues que se jubilen una edad más avanzada que se jubilen a los 75 a los 70 años de edad en lugar de proponer que se redujeran las tasas de interés por el manejo de Afores o sea a los priistas y panistas les interesaba más que los empresarios siguieran teniendo el monopolio y el poder de nuestros recursos mientras los mexicanos se jodían y pues bueno a los mexicanos se les dejaba de lado decía no pues que ellos se sigan jodiendo mientras los empresarios son los que se la viven a la gran vida y es que la realidad de esto es que en el caso de la reducción que va a haber de 50% está bien porque es la que más o menos estandariza con Estados Unidos y otros lugares del país y otros lugares del mundo que tampoco están mal ni mucho menos porque incluso en el caso de la Coparmex salió a decir el hacer este tipo de cosas nos convierte en un comunismo nos convierte en una completa falsa democracia esto no se debe hacer es que la realidad que muchas las personas que en este momento están en contra del actual gobierno es por algo tan sencillo que les quitaron una gran cantidad de los negocios en el caso de las Afores es el negocio más grande porque esto representa una gran cantidad del PIB de México entonces si tú atacabas a estos personajes y no tenías el respaldo de la gente como eran los gobiernos del PAN y los gobiernos del PRI que realmente no los respaldaban pues bueno se los iban a comer vivos ahora que se tiene un gobierno que los respalda a la gente puede tomar los caminos que se tengan que tomar para darle certidumbre a la mayoría de los mexicanos entonces me parece una muy buena noticia esperemos que las cosas sigan proliferando y además de eso además de eso me gustaría destacar que esto no es lo único que se está haciendo en este momento hay otras reformas que se están impulsando en el caso de la de Banquico ahí yo prefiero esperar un poco sobre todo lo que se vaya a discutir ya que este tema se aplazó que tiene ventajas y tiene contras claro tienen las dos vertientes en las cuales se habla de que esto podría permitir al crimen organizado hacer lavado de dinero o hacer ciertas cosas que vendrían a afectar la economía de nuestro país en qué sentido en que esto permitiría que entren activos ilegales entonces es uno de los contrapesos que se tiene en ese caso pero prefiero esperar a cuando se reanuden estas discusiones y se plantea un poquito más de qué es lo que se modificaría qué es lo que quedaría ese tipo de aspectos pero por ahora esas propuestas que se están haciendo gracias a Morena gracias al presidente porque el presidente fue el que mandó la propuesta y los que dijeron ok esto se tiene que cumplir fue Morena y es que les voy a ser sincero si Morena no hubiera tenido mayoría no hubiera tenido mayoría pues qué pasaría algo tan simple algo tan sencillo de que esto no hubiera pasado porque les repito cuando los personajes del PAN y PRI se les preguntaron qué se podía hacer para que las personas tuvieran más recursos cuando se jubilaran en vez de decir que bajemos la tasa de interés de estas empresas que se dedican al manejo de Afores pidieron que mejor les incrementaran la edad de jubilación es que esa es la realidad por eso me parece buena idea que Morena siga teniendo mayoría ha sacado muy buenas propuestas ha sacado muy buenos elementos que han ayudado a que se fortalezca primero el ataque a la corrupción el ataque al lavado de dinero el ataque a la evasión de impuestos y un sinfín de elementos que van a permitir que nuestra economía siga creciendo y que se vaya fortaleciendo y que no sea manejada por unos pocos sobre todo por corruptos pero bueno una gran noticia esperemos ese tipo de cosas prosiga y nada no me queda otra cosa que decir además que esta información les agradó me pueden dejar un like un comentario suscribirse y nos veremos muy pronto gracias por ver esto hasta la próxima adiós